Bueno o Eterno, de John Vivir, porque lo bueno sin Dios no es suficiente. Capítulo 1 ¿Qué es bueno? No hay nadie que sea bueno, sino sólo Dios. Marcos 10.18 Todo en el universo es bueno en la medida en que se conforma la naturaleza de Dios, y malo si no lo hace. A.W. Tosser Bien y mal. Todos conocemos la diferencia, ¿verdad? Ahora, ¿acaso no llegamos a este mundo con un conocimiento inherente de lo que está bien y de lo que está mal? A menudo he escuchado a personas decir que los seres humanos son inherentemente buenos. Eso es cierto. Sabemos que películas, documentales y otros programas que animan nuestro corazón son los que subrayan la bondad de la humanidad. No conozco ninguna historia, novela o película que haya obtenido una popularidad masiva en la que el mal triunfe sobre el bien. Todos crecimos viendo a los buenos pasando por desafíos difíciles. Las probabilidades en su contra eran altas y se veían ante la inevitable derrota, incluso hasta el último momento. Pero de repente, nuestros héroes conseguían la victoria o la justicia. Anticipábamos y aplaudíamos esos finales. Esperamos que el bien ganara siempre, porque a fin de cuentas, Dios está en el lado del bien. ¿Verdad? En años recientes, productores y cadenas de televisión iniciaron una tendencia a presentar programas de reality en los que mostraban renovaciones. Comenzó con programas sobre la reparación de la casa de una familia necesitada. Nos sentábamos pegados al televisor, admirando la emoción y generosidad de filántropos en su ayuda a los pobres y necesitados. Anticipábamos el impacto de los beneficiarios. Y después, llorábamos en ese momento climático en que esas personas contemplaban su casa renovada. Después, llegó otro programa que ayudaba a los perdedores a luchar con la obesidad, perdiendo grandes cantidades de kilos, mientras otros programas ayudaban con la ropa, el cabello, el maquillaje y más. Poco después, los famosos se unieron a la moda. Artistas reconocidos abrían camino a aquellos que, de otra forma, no habrían podido tener la oportunidad de mostrar sus voces o habilidades para el baile. Animábamos mientras veíamos al candidato desconocido teniendo la oportunidad de convertirse en una estrella sensacional de la noche a la mañana. ¡Qué bondad! ¡Qué generosidad! ¡Qué buena voluntad! Como resumen de todo esto, nuestro entretenimiento a menudo está centrado en el bien, Los fundamentos básicos de las ventas y el mercadeo nos enseñan que un producto tiene que sentirse, verse, resonar, gustar u oler bien para tener éxito en el mercado. Debe elevar los sentidos o las emociones del consumidor a un estado mejor y más feliz. Sabemos que los buenos productos se venderán. Al fin y al cabo, ¿quién querría comprar algo malo? Y solo la gente, enrevesada, desearía procurar el mal. Oímos comentarios como, ¿es un buen hombre o es una buena mujer? Y normalmente aceptamos esta evaluación al pie de la letra. Los vulnerables rápidamente bajan la guardia y aceptan cada frase o acción de quienes dicen que es bueno como seguro y de fiar. Pero, ¿son siempre acertadas estas valoraciones? ¿Podríamos caer alguna vez en el engañoso estado de llamar a lo bueno malo o a lo malo bueno? No conocen todos la diferencia. Y ciertamente nosotros nunca podríamos caer en el engañoso estado de llamar a lo malo bueno o a lo bueno malo. Pero, ¿correcto? Piensa en esto. Hace muchos siglos, un joven líder se acercó a Jesucristo. Era un hombre honesto y moralmente puro. Nunca había cometido adulterio, asesinato. No había mentido, robado ni engañado a nadie en un trato comercial. Siempre había respetado a sus padres. Era un ciudadano modelo y probablemente era alguien admirado por muchos. Dios, honró a Jesús con el saludo de maestro bueno. Aquí había un líder hablándole a otro líder. Un buen hombre apelando a otro buen hombre. Buscó un terreno común con el notable maestro a quien nunca había conocido personalmente. Quizás razonaba para sí. Si consigo engatusar el corazón de este profeta apelando a su bondad, le convenceré para que le dé una respuesta favorable a mi pregunta. Sin embargo, antes de que Jesús reconociera su pregunta, primero argumentó, ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Marcos 10.18 ¿Por qué corregiría Jesús a un hombre que le llamó bueno? ¿Acaso Jesús no era bueno? Claro que lo era. Entonces, ¿por qué dijo eso? Podría haber sido que bueno era el criterio de juicio erróneo. En otras palabras, ¿es posible que el criterio del hombre de lo que es bueno sea distinto al criterio de Dios? Si tú o yo nos pusiéramos en el lugar de este hombre, ¿cómo nos habría ido si hubiéramos saludado a Jesús con un maestro bueno? Yo puedo responder por mí mismo. Tras muchos años como hijo de Dios, de haber leído mi Biblia de punta a cabo más de una vez, de estudiar las Escrituras durante horas, orar diariamente, e incluso estar en el ministerio a tiempo completo, y ser el autor de algunos libros cristianos, éxitos de ventas, habría recibido la misma respuesta que recibió el joven rico. Jesús habría dicho, John, ¿por qué me llamas bueno? Exactamente de la misma forma. ¿Cómo sé esto? El Espíritu de Dios ha tratado conmigo de forma similar a como Jesús trató con este dirigente. Permíteme explicarme. Al final de la década de 1990, volé a Suecia para una conferencia. Fue un vuelo de una noche que aterrizó en Estocolmo por la mañana temprano. Tras aterrizar, recoger mis maletas y pasar la aduana, me recibió efusivamente mi anfitrión sueco. Antes de salir de la terminal, me informó de lo que llegaría a ser la noticia del año, y probablemente de la década. Dijo, John, anoche sucedió algo muy trágico mientras usted volaba hasta aquí, así que probablemente aún no lo sepa. Permítame contárselo. ¿Qué ha ocurrido? Le pregunté alarmado y curioso a la vez. Mi anfitrión me informó de un fatal accidente automovilístico que había ocurrido tan solo unas horas antes. Una de las víctimas era probablemente la persona más reconocida y querida del planeta. Todo lo que ella hacía se convertía en noticia. Mi esposa Lisa y yo admirábamos su obra de caridad y disfrutábamos leyendo artículos acerca de ella en revistas y periódicos. Estoy siendo un tanto vulnerable aquí, pero no solo me gustaban los artículos, también me gustaban las fotografías que dibujaban su vida. Dicho de forma simple, yo era un gran fan. Siempre que se producía una noticia acerca de ella, dejaba lo que estaba haciendo y prestaba atención. La noticia de la muerte de esta mujer me impactó sobremanera. Era una madre joven con hijos pequeños, además de ser una brillante mujer de estado, inteligente y bella. Estaba usando su influencia mundial para conseguir mucho bien para los huérfanos y las víctimas de minas en países destrozados por la guerra. Eso era suficiente para ganar mi corazón, pero sus atractivas cualidades eran aún mayores. Ella quería a sus seguidores y siempre los tenía en mente, saludándolos con una sonrisa genuina y cálida o con cualquier otra muestra personal. Estaba impactado e incrédulo por la noticia de su muerte. ¿Cómo era posible que estuviera muerta? ¿Cómo pudo haber ocurrido eso? Mi anfitrión me llevó hasta mi hotel. Lo primero que hice cuando entré en mi habitación fue encender el televisor. Las noticias del accidente estaban en todos los canales. No entendía la mayoría de ellos porque estaban en sueco. Así que cambié de canal hasta que encontré CNN y BBC Scandios. Me senté en el borde de mi cama con las maletas aún sin abrir en total incredulidad. Las imágenes mostraban a miles de personas llorando fuera de la residencia de la mujer. Personas de todas las edades se habían reunido y las cámaras los mostraban poniendo flores en las rejas mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Muchos se abrazaban o se unían en grupos para orar. El mundo estaba impactado. Durante los siguientes cuatro días, esta tragedia salió en las portadas de todos los periódicos del mundo libre. Las noticias del accidente, la investigación, la respuesta de su familia y el funeral, acapararon todos los medios. Jefes de Estado, líderes mundiales y cientos de famosos asistieron a su funeral, que fue uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión. Aquel primer día en Estocolmo, estuve triste durante horas en la habitación de mi hotel. Incluso me costaba prepararme para el servicio que tendría por la noche. Mi mente seguía vagando por preguntas que tenía y luchaba con la ira por los eventos sin sentido que habían llevado a su muerte. Sin embargo, junto a la pena, tenía un pensamiento que trataba de expresarse. Intentaba sacudírmelo, pero no podía. Finalmente, tras horas de sentir una discordia entre mis emociones y mi espíritu, me puse de rodillas a los pies de mi cama y oré. Padre, estoy triste por la muerte de esta mujer. Sin embargo, en mi corazón siento que algo no está bien. ¿Qué sucede? Casi de inmediato oí en el fondo de mi corazón. Lea Apocalipsis, capítulo 18. No tenía ni idea de lo que decía Apocalipsis 18, porque en ese entonces, me entristece decirlo, era un libro que no había estudiado con mucha profundidad. Abrí mi Biblia y comencé a leer. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando llegué al versículo 7. Páguenle con tantas tormentas y llanto como el esplendor y la riqueza en que ha vivido. Porque en su corazón dice, estoy en mi trono de reina, no soy viuda y jamás experimentaré el sufrimiento. Por eso, en un mismo día, le sobrevendrán estas tres plagas, la muerte, el llanto y el hambre. Y será consumida por el fuego, porque Dios, el Señor que la juzga, es poderoso. Entonces, los reyes de la tierra, los que con ella adulteraron y vivieron en deleites, llorarán y harán lamentación. Apocalipsis 18, del 7 al 9. Sentí un frenesí de emoción en cuanto leí estos versículos. Había claros paralelismos entre la mujer descrita en el pasaje y la mujer cuya muerte estaba dominando las noticias. Fue como si me hubieran arrojado en la cara un cubo de abuelada. Me quedé impactado, anonadado y confuso. ¿Cómo podrían estos versículos aplicarse en manera alguna a este personaje famoso tan benévolo? Es importante destacar que en estos versículos el apóstol Juan no se estaba refiriendo a ningún individuo. Este pasaje habla de un espíritu generalizado en nuestro mundo caído. Sin embargo, había bastante semejanza como la actual situación, de modo que el Espíritu de Dios usó estos versículos para obrar un cambio en mi manera de entenderlo. ¿Alguna vez te ha pasado que Dios ha usado un relato de la Escritura para hablarte de una experiencia personal? Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. El Espíritu de Dios estaba desafiando cómo medía yo el bien de una forma similar a la que Jesús usó con el joven rico. Consciente de lo que sentía que Dios me estaba revelando, protesté en voz alta en la habitación de mi hotel. Señor, ¿cómo es posible que estos versículos tengan algo que ver con ella? Ella hizo montones de obras humanitarias con víctimas de campos, de minas y huérfanos y ella alatiaba ante el mundo de su desafío a la autoridad y su adulterio, argumentó el Señor. Ella no se sometía a mí. Aún en incredulidad protesté de nuevo. Pero, ¿qué hay de todo el bien que hizo por la humanidad? Entonces, oí decir al Espíritu de Dios, Hijo, Eva no se sintió atraída al lado malo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue al lado bueno. Me quedé paralizado al escuchar estas palabras claramente en mi corazón. Tras unos momentos abrí mi Biblia en Génesis 3 para confirmar lo que había oído. Así era. Ley. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió. Génesis 3 6 Vi las palabras bueno, apetecible y codiciable y me quedé con la boca abierta. Después, oí decir al Espíritu de Dios, Hay un bien que no es mío, no está sometido a mí. Me quedé sentado y contemplé lo que había oído y leído. La palabra de Dios me había expuesto y corregido. Mi norma de lo bueno aparentemente era distinta a la norma divina de lo que es bueno. Dios continuó hablándole a mi corazón. Me mostró cómo la mayoría de las personas buenas y especialmente los cristianos no se sienten atraídas a lascivas orgías sexuales, música oscura con letra descaradamente rebelde, estrellas del rock que alardean de satanismo en sus conciertos, asesinatos en masa, hurtos mayores ni cualquier conducta descaradamente mala. La mayoría son engañados y se ven atraídos a conductas y cosas que parecen buenas, correctas y sabias, pero son contrarias a la sabiduría de Dios. Se nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14.12 Reina Valera Revisada de 1960 Discutamos primero la última parte de este versículo, pero su fin es camino de muerte. Muchos cristianos no prestan atención a estas palabras porque piensan, yo soy salvo, me dirijo al cielo y no veré la muerte. En su mente la frase solo se aplica a los no creyentes. Sin embargo, volvamos a pensar en lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Veamos las palabras camino de muerte. La escritura habla con frecuencia del camino de vida y del camino de muerte. Dios declara a los suyos, no a los que no le pertenecen. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Jeremías 21, 8, Reina Valera Revisada de 1960. Aquí, camino significa la sabiduría por la que vivimos. Verás esta palabra a menudo en las escrituras. Jesús lo dice de la siguiente forma, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Mateo 7, del 13 al 14, nueva versión internacional. Pero, ¿está Jesús hablando aquí solamente de la eternidad? Dios puso el árbol de la vida en el centro del jardín del Edén. Representaba el camino de vida de Dios, su sabiduría. El otro árbol central del jardín se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol representaba el camino de muerte, representaba la sabiduría del hombre apartado de Dios. Tomar de su fruto no solo afectó a Adán y Eva después de su muerte, les afectó de inmediato. Antes de su necio acto, habían estado libres de ataduras, habían sido productivos, saludables y exitosos en todo lo que habían emprendido. Pero cuando participaron del árbol prohibido, la vida se hizo más difícil. Tuvieron enfermedades, carencia, trabajo duro y dificultades que nunca antes habían conocido. Habían entrado en el camino de la muerte. Sin embargo, Dios es un redentor. Él ya había planeado recuperar lo que el hombre había perdido. Hizo un pacto para restaurar el camino de vida. Su sabiduría de nuevo volvería a producir una verdadera felicidad, una vida agradable, paz, abundancia y otros grandes beneficios. Dichoso el que haya la sabiduría y se encuentra con la inteligencia. Son más provechosas que la plata. Sus frutos son más valiosos que el oro refinado. Son de más valor que las piedras preciosas. La más deseable no es comparable a ellas. Con la mano derecha ofrece una larga vida y con la izquierda ofrece riquezas y honra. Sus caminos son un deleite y en todas sus veredas hay paz. La sabiduría es un árbol de vida para los que echan mano de ella. Dichosos los que no la sueltan. Proverbios 3 del 13 al 18 La escritura muestra que la sabiduría de Dios aplicada a nuestras vidas da como resultado una vida fructífera, productividad, éxito, una larga vida, paz mental y honra. Un árbol es algo de lo que otros participan. Según este versículo, si seguimos el camino de vida, sabiduría, nos convertimos en un árbol de vida, una fuente de alimento para los que participan de lo que nosotros producimos. Lo contrario también es cierto. Si vivimos por la sabiduría del hombre, nos convertimos en un árbol perjudicial y los que participan de habitarán hacia tierra difícil, estrés, falta de productividad, enfermedad, egoísmo y los otros productos derivados de la muerte espiritual. Regresando a Proverbios 14-12 leemos, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Reina Valera Revisada de 1960. Cuando examinamos la primera parte de este versículo, sabemos que fácilmente puede aplicarse a todas las personas, tanto cristianos como no cristianos. Hay un camino que parece derecho, parece bueno, sabio, beneficioso, estratégico, aceptable, rentable y demás. Sin embargo, la pretensia es clara. Lo que parece bueno, de hecho, podría ser perjudicial, dañino y no productivo. El camino de muerte. El autor de Hebreos escribe esta aleccionadora exhortación a los creyentes. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ¿por qué debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, 11, 12 y 14, Reina Valera Revisada de 1960. Está claro que el discernimiento es un factor clave para determinar lo que verdaderamente es bueno y lo que verdaderamente es malo. En otras palabras, lo que es verdaderamente bueno no siempre está claro para nuestro pensamiento natural, razonamiento o sentidos. Quizás te preguntes, ¿no dijo el autor de Hebreos que nuestros sentidos se pueden entrenar para saber la diferencia? Lo hizo, pero ¿a qué sentido se estaba refiriendo? Observarás que al comienzo de estos versículos, el autor dijo que escribía a esos cristianos que eran tardos para oír. ¿A qué oídos se estaba refiriendo? ¿Necesitaban audífonos todos aquellos creyentes hebreos? Lo dudo. Se estaba refiriendo a la capacidad de oír en nuestro corazón. Jesús constantemente enseñaba, el que tenga oídos para oír, que oiga. Mateo 11 15 Prácticamente todos los que recibieron esta enseñanza tenían oídos físicos, y sin embargo, no todos ellos tenían un corazón para discernir a fin de oír la palabra de Dios, que era lo mejor para sus vidas. Ahondaremos en el discernimiento espiritual un poco más adelante en este libro. Sin embargo, el punto importante a estas alturas es que el bien y el mal no siempre se pueden diferenciar a nivel de superficie. Antes de mi encuentro con la verdad en esa habitación del hotel en Estocolmo, creía que el bien y el mal estaban justo delante de nosotros, de manera clara y evidente. Sin embargo, considera otro ejemplo uno de los principales miembros del equipo de Jesús. Pedro le habló a Jesús de protección y larga vida. Parecía cierto que le estaba dando a su jefe un buen consejo. Sin embargo, Jesús lo reprendió duramente, diciendo que sus intereses claramente no eran de Dios. Véase Mateo 16 del 21 al 23. Este es solo uno de los muchos ejemplos bíblicos que podría dar para ilustrar cómo el bien y el mal no son claramente evidentes. Salomón oró, dame un corazón comprensivo para que sepa la diferencia entre el bien y el mal. Primera de Reyes 3 versículo 9 Nueva traducción viviente. Es necesario un corazón iluminado, un corazón entrenado para identificar lo que Dios llama bueno y malo. Eva era perfecta en todos sus caminos y en el jardín donde ella residía la presencia de Dios era poderosa y fuerte. Sin embargo, lo que ella discernía como bueno, agradable y beneficioso era de hecho malo y perjudicial para su vida. Ella fue engañada y sufrió por ello. Esto nos lleva al propósito de este libro, iluminar mediante las escrituras y la ayuda del Espíritu Santo la diferencia entre lo que es bueno para su vida y lo que finalmente será perjudicial. Si Eva, que era perfecta y vivía en un entorno perfecto, aún así pudo ser engañada, cuánto más fácil es que quienes tenemos mentes imperfectas y vivimos en un mundo corrupto, una sociedad torcida, seamos engañados para creer que lo que es dañino es bueno. y viviendo que lo que es la vida y viviendo es bueno. Gracias.